El acuerdo que estamos firmando hoy, que hemos aprobado en los directorios, nos abre la puerta a contratos de suministro de servicios para el transporte de carga y de servicios logísticos para ANCAP, para la compraventa de agregado petrio, para el mantenimiento de las vías a partir de las canteras que tiene ANCAP. También nos va a permitir tener una rehabilitación y el mantenimiento de vías férreas que están en terrenos de ANCAP, que son críticas para ANCAP y que AFE nos va a aportar el servicio de mantenimiento y de rehabilitación, tanto de las vías como del material rodante. También tenemos pensado intercambiar servicios desde nuestro Nobel Centro de Servicios Compartidos que ha creado ANCAP para brindar servicios de administración o procesos de negocio a las empresas de AFE, AFE y ASELF. Y también hemos identificado una serie de inmuebles que tenemos entre las dos administraciones cuya permuta nos va a significar mejoras en la disposición de esos activos y esos bienes. En tanto, el presidente de AFE, Miguel Vaxi, destacó que el acuerdo dinamizará, entre otras cosas, la actividad en el puerto de Montevideo. Como bien saben, el ferrocarril forma parte de la cadena logística de un país, parte de su infraestructura logística para potenciar las industrias nacionales y para potenciar el puerto de Montevideo. En ese sentido, es que estamos trabajando para, en complemento con el modo carretero, dar opciones nuevas de poder transportar grandes volúmenes de carga a precios razonables dentro del mercado. Esto implica, para servicios logísticos ferroviarios, después de que estén prontas y terminadas las horas del ferrocarril central, un transporte importante de carga que va a estar en el entorno de los 380.000 toneladas para el área de combustibles, llevar a los puntos de distribución de Durazno de 33, como fue algo histórico, y también en el área de cemento, unas 380.000, 390.000 toneladas más, también incorporando el caliza. ¡Gracias!